hola a todos bienvenidos de nuevo a un capítulo de ring world el 4 creo que no estamos vale veamos como hemos dejado la partida tenemos a todos aquí trabajando vamos a acelerar un poquito los burritos como les habíamos dejado veamos aquí uno adiestramiento vale todavía no empezó a adiestrar transporte pero ya llega rescate el burrico 2 dónde estás burrico 2 mira bueno él está persiguiendo para distraer algo este no sabe ni rescate vale poquito a poco entonces vale tendríamos que terminar esto de aquí mitsumi creo que te voy a mandar a hacerlo porque creo que no has terminado nada todavía de lo que te he mandado así que habrá que hacerlo ahora mismo aquí es 12 grados se empieza a hacer un poco de frío no tenemos hecha ni una simple batería venga primero electricidad vamos a poner electricidad aquí y aquí para poner por lo menos un par de baterías 3 ya que eso va a hacer que se nos pare la la corriente eléctrica de día de noche a cualquier momento a ver si mitsumi termina de trabajar en esto de aquí hacemos los burros los cerramos y ponemos calefacción aquí adentro a ver mitsumi donde vas hija mitsumi está muy contenta porque está enamorado priorizamos ese este este esto por la brava ya que estabas tardando mucho en hacer lo que tenías que haber hecho antes matrimonio matrimonio mira levi propuso matrimonio a mitsumi tú los dos están comprometidos uuuh qué bonito es el amor ya ver ahora mitsumi ya que hicieses este tema vale pantalla de investigación producción de rogas creo que voy a ir antes de hacer la medicina no sé cuándo tengo 28 ya que hacer la microeléctronica pero voy a empezar por la herrería me da a mí que no va a hacer falta armas más potentes a ver mitsumi que tengo que centrarme un poquito en este de aquí estás durmiendo vale lo siguiente que hay que hacer es poner un calefactor aquí adentro a ver si con ese me vale cerramos aquí está para que no se la cerramos así no entra frío aquí de momento mientras que tenga un dormitorio y aquí a lo mejor había que hacer lo mismo luego se explicó todo esto de las ropas que todavía no he podido mandar a nadie que seguramente les haga falta ropa de abrigo para el invierno pero supongo a ver el único que puede hacer ropa es mitsumi como no me tengo un poquito estresa de camisón bien en la más potente del turno a saber sumi fabricando las baterías quiero que las baterías y luego os voy a comentar una cosa que me ha comentado uno de mis suscriptores vale era mitsumi vamos a forzarte igual lo mismo que antes uno por uno te voy a mandar a hacer a ver si hace esta venga venga que no se hace falta la batería pero ya pero ya mitsumi eso vete a caballo y va más rápido vale a ver si montas una vale dos vamos a montar la otra veis como se recarga la batería que importante es esto que se nos recarguen las baterías para poder ponerlas a funcionar en cuanto llegue la noche la noche, el día, lo que haga falta en el momento que no haya aire esto va a tirar de las baterías y a ver el calefactor mitsumi que hace nueve grados siete grados en el exterior necesita ropa de abrigo a ver la necesitarán todos porque no hemos puesto a nadie a construir ropitas vale y hay uno aquí a nueve grados en el interior y aquí ocho grados en el interior habría que hacer otro aquí asalto mira pues lo que tenía que hacer era relacionar con esto vamos a ponerle una luz aquí que bueno ahora que ya mostrarles los dormitorios a lo mejor había que tirar hacia allá a ver el asalto por acá veamos quiénes son cuántos son tres y qué armas tienen bueno una metralleta esto promete dormir de momento a ver que tardan en llegar van a venir por aquí bueno básicamente lo que me ha comentado ese seguidor era que hasta que tenga las barreras construidas podría hacer un almacén un área de vertedero en el que colocar tan sólo piedras vale el almacén que no necesita nada nada más que trozos de piedra eso sí y se los quitamos este de aquí por ejemplo almacén trozos de piedra afuera que conseguimos pues tener un parapeto para defendernos de los que nos ataquen a ver chicos que vienen ya Mitsubi aquí mismo Levin ven para acá que te voy a poner no sé si aquí y Norbert que tiraba muy bien detrás de la poli Werner le voy a dejar por acá porque nos va a hacer falta con su cuchillo ostras que ya está aquí el de burrico le viene aquí mismo eso que tiene la metralleta uff ya me ha dado vale a Mitsubi Werner donde estas chico ay soltalo al niño que se encargue de matar a esos perrico donde esta mi perrico bueno el perrico el guarro este corre corre que viene por detrás corre 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 vale uno que hemos herido no tenemos una simple cárcel a ver al otro lo hemos herido lo hemos matado venga a por este otro tengo alguna cárcel no tengo cárcel vale pues vamos a hacer vamos a reinstalar esta sala que hemos tenido el muro una aquí reinstalamos esta otra aquí dos y que tengan para dormir esos y ahora tú mira vamos a a meter estos dos en esta otra en la cárcel tú capturamos este y donde está el otro que está viendo arbel vale Mitsubi y bueno va a apurarse esta metralleta me gusta a mí perdón veamos esto para guardarlo Werner chico vete a tu granita ah que no tienes ar claro a ver Levin venga vamos a hacerlo rápido a ver si estás Levin fuera transportamos transportamos este no puede transportar así que no lo va a hacer bueno vamos a hacer unas camitas en el suelo aunque sea de momento ah tenía que haber hecho camas en el suelo ah pues venga la hacemos ahora mismo una y dos y estas las hacemos de prisión para prisioneros para prisioneros y que se metan allí y estas las quitamos de ser de prisioneros confirma tú no puedes vestir atrapar a estos capturar capturar venga vamos a ver si así ah mira si tenía la cárcel ay que bobo soy wow de un poquito de torpete hoy eh cancelamos el transporte de esto de momento son medio de 5 no es bonito vamos a saltar vaya a ver si me van a volver y el frente es frío y no me han construido la calefacente todavía venga a ver vale aquí ya tienen calorcito a ver aquí Mitsumi podrías hacer esto venga Mitsumiii temperatura menos 6 menos 5 está subiendo rápido a ver si hay suerte aquí vamos a meter a dormir a Norbert asignar a Norbert y aquí asignamos a Werner venga dónde está Werner venga a ver temperatura 7 grados bueno 20 vale vale por lo menos que no se nos mueran de frío vale y estos dos prisioneros pues mira si se mueren de frío creo que se te diga emergencia médica por esos dos sí la prioridad es la prioridad médicos esto se tiene que curar a sí mismo y en trabajo como tenemos la medicina como paciente tenemos que ponerles lo mismo tienen que ser capaces de reposar lo suficiente para luego cubrir todas las puestos de trabajo que les hemos designado todas las infecciones son de estos dos que me dan un poquito igual sinceramente a ver temperatura aquí 13 grados vale cápsula de escape uff levi dónde estás vamos monta palomino y vamos a buscar uy dónde está el de aquí venga pero este es otro prisionero y van a morir todos los tres prisioneros me van a morir prisionero la tercera que hacía este es optimista maníaco bueno de momento habrá que aceptarle es que no tengo aunque se me va a morir enseguida austin personaje vamos a ver y presidencia psíquica uff este no me gusta nada pero si es que no puedo no puedo evitarlo chico ve lo que hay y el otro que ha rescatado aquí ah este lo ha metido aquí vamos a ver este prisionero chata de los animales coceder limpieza intratable interés por los químicos es que no sé si me interesa tampoco este pero bueno en el momento que le cuide a ver si se cura o ya que sé si luego nos va mal por fuera 22 grados bajo acero en el pasillo se van a morir los tres prisioneros pero bueno de momento se va a morir los tres prisioneros esto es lo que hay y aquí adentro hace bueno uff aquí se van resistiendo aunque no es el mejor sitio para estar eh aquí menos 25 grados uff tendría que necesitar a alguien para hacer la ropa ya pero es que no puedo todo lo que sea mandarles a hacer ropa es quitarles de hacer otros trabajos mira vamos a terminar de hacer estos dormitorios de aquí que nos interesa mucho que tengan su propio dormitorio para que no digan que el ambiente es feo que tal que cual se vuelvan a chinar y dejen de hacer lo que tienen que hacer me gusta ponerle simples camas dobles no sé son manías mías yo que sé si se enamoran como levi quien es ausina o es este prisionero el que me mata que los ricos a ver construcción o no construcción o no puerta a ver a ver a ver a ver a ver solucionamos algunos de los problemillas que tenemos 18 grados vale y él se habrá que meterle la cárcel también a este pasa todo el mundo ay muere Wenner como puedes haber morido bueno no te ha curado nadie ay por dios si que se cargaba Wenner de la minería hay más tal de transporte caja en la leche este ha muerto también o sea bueno otro amigo si estos dos como estáis está muerto también sí Por nada, que vamos a hacer A ver, los cultivos ahora mismo Levin, hijo mío No vas a poder hacer nada Así que A transportar Ostras, a fabricar trajes Sí, sí, sí Qué bien, hasta que esto Veamos Vale, vamos, os voy a enseñar Cómo gestiono yo el tema de De la ropa, ¿vale? Vamos a ver Veréis, vamos a ver Es bastante sencillo Yo simplemente añado tres proyectos En un principio Para el invierno nos vendría bien Tener anorak Tener pantalones, claro Porque es que estos ya los tendrán todos Arrajosos, desgastado Pone ahí, sí, desgastado Anora, que hemos dicho Pantalones A ver, dónde están los pantalones Pantalones Y luego Pues una camiseta, una camisa Lo que queramos Vamos a poner camisa, ¿vale? Entramos en detalles Y aquí vamos a hacerlo De una manera Un poco diferente No sé, cada uno lo hará De su manera, ¿vale? Pero bueno Esta es como la hago yo Hacer hasta tener Yo siempre pongo tres ¿Por qué? Porque si siempre tienes tres De recambio aquí en el almacén Lo mínimo que pongo yo Es que tengan 80 puntos De daño O sea, de vida Digámoslo así Y luego que la hagan de buena legendaria ¿Por qué lo pongo así? Cada uno lo pone como quiere Digámoslo así Él se va a poner a fabricar El que se ponga a fabricar ropa Se va a poner a fabricar constantemente Y hasta que no tenga tres De cero a tres Cualquiera de esos tres Tiene que tener tres exactamente En el almacén Que tengan 80 puntos a 100 de daño Y que sean de una calidad buena A legendaria Él va a estar construyendo Hasta que haya esos tres Todo lo que haga de más Se puede vender Básicamente el comercio en este juego Consiste en vender la ropa Que no vas a usar Digámoslo así Vamos a hacer las otras dos iguales Hacer hasta tener tres 80 puntos de vida Y de buena a legendaria Y aquí igual Lo mismo de lo mismo 80 puntos de vida Eso es 88 Y de buena a legendaria Y vamos a ver Que a quien había mandado yo A Levin ¿Verdad? Sí Habría que hacer un cementerio Quitar a este pobre hombre de aquí Me da pena tenerle ahí A pobre Werner Se nos ha muerto Werner Por Dios Vale Vamos a hacer cementerio Lo de los cementerios Es muy curioso Tú haces tumbas Diseñas donde quieres ponerlas Y adelante Ahí se van metiendo Todos los Mertezucos 1 2 3 Aquí no me deja Vale Se da como el tema Solo Vale 6, 6, 4 Y luego tú aquí Haces como los almacenes Dices que solo para los tuyos Así no mete ninguno de estos Porque si no Te ocupan Te ocupan los espacios Las tumbas Enseguida Ya que hay un montón Mira Levin Ya está trabajando Vale Pues mira Os voy a enseñar Lo otro que tenemos que hacer En políticas Se puede poner cualquier cosa Vamos a añadir una vestimenta Refugio incapacitada No la vamos a hacer Vale Vamos a diseñar vestimentas Predefinidas Devin Cualquier cosa Obrero Soldado Nudista Nudista No se pone ninguna ropa Los soldados Es que Mira Vamos a verlo Para que la veáis Hay ciertas ropas Que no te deja poner Te deja poner escudo Chaqueta antibalas Te deja chaleco antibalas Camisa Camiseta ¿Veis? Anorak Todas esas cosas Te permite poner Lo demás No Tú aquí puedes diseñar Uno nuevo El que tú quieras Y decir Qué tipo de ropa Lleve Y qué tipo de ropa No lleve Vale Yo voy a hacer una nueva Vamos a poner Vestimenta 5 Vamos a poner Vestimenta Normal Normal Vamos a poner Primero Vamos a hacer Una básica Básica ¿Qué le pido A la básica? Pues mira Que pueda ponerse Cualquier tipo de ropa Ropa contaminada No nos interesa En algún sitio Ponía Bueno La ropa contaminada Es la de los muertos Vale Que se pongan En sombrero Bueno si quieren Y si no quieren También No me importa Que pongan Lo que quieran En el caso Es que estén abrigados Y tengan la ropa Que ellos necesiten Pero básicamente Lo que quiero Es que lleven Con 80 puntos De daño Vale Esta sería La ropa básica Para mí Vale La guardamos Y ya está Vamos a hacer Otras dos Nueva vestimenta Hemos puesto básica Vamos a poner Normal La ropa normal Pues vamos a ir A lo mismo 80 puntos de vida Pero con la calidad Normal Vale Es bastante sencillo Yo no me complico La vida en este sentido Vale Puedes decir Que sean soldados Como ponía ahí Y que lleven solo Ropa militar Los antibalas Y demás Y demás O los cascos Que también hay Unos cascos muy chulos Pero bueno Eso ya es Al gusto De cada uno La misión está Recibada A mi Capacitado Pero aquí Está con la hipotermia Y su mueta La cama Un poquito Que ya hace muy bueno Eso es Muy bien Habría que poner Otro de estos Aquí adentro En esta otra habitación Que estamos aquí Diseñando Esca de prisionero Tampoco Vamos a poder hacer Esa misión Todavía No tengo Ni arma Ni a la gente Preparada Lo suficientemente Bien como para Que eso pueda Funcionar Vale Y deberíamos de hacer Otro dormitorio Aquí Bueno De momento Solo me da falta Uno Porque ya que se ha Pira el otro Como es que se ha Pira Que se ha muerto Una plaga Toma por culo Los cultivos Cago en la leche Encima la rey sanadora Bueno Bueno Pues esto Normalmente Lo que hago Es dejar Todos estos De aquí Con un nivel Uno Y todo lo demás Con un nivel Dos Ahora llega Una prioridad Como esta Y lo pones En el uno Y todo el mundo Vendría A hacerlo Vale Podríamos poner A todos A talar Vamos a hacer Que esto Se tale Lo más rápido Posible Para que no se Traslade A los Picharracos Que hay ahí Talamos Vale En teoría Deben de venir Todos a toda leche A quitarlo Debería Veremos A ver si lo hacen Se están yendo A cortar los árboles Que no nos había pedido En este momento Bueno La madera Siempre nos viene bien Pero bueno Prioritario Ahora mismo Es esto Vale Vamos a ver Aquí estábamos Diseñando El otro dormitorio Los animales Se ven despavoridos Por algo Como un clima Tan desfavorable Como el que tenemos En este momento Vale Terminamos De diseñar El dormitorio Aunque ahora mismo No le vamos a dar Mucho uso Solo vamos a dejar Luces en este Porque no me interesa Nada más Grighaunt Vamos a ver este Venga Le reclutamos O no le reclutamos Venga muchachos Reclútale Y así se nos viene Con nosotros ¿Quién se encargaba De reclutar? Norber Norber Que también estaba Investigando Vale 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 Ahora están quitando Esto Vale Esto es lo que me interesa Voy a estar aquí Voy a cortarla también Venga muchachos Daros prisa Que todavía Puedo salvar Alguna cuenta De estas Esto se va propagando Va extendiéndose Hacia los lados Y es Terrible Perfecto Vale Ya hemos quitado Toda la plaga Entonces vamos a quitar A todos En el trabajo Intensivo De esto de aquí Este creo Que no tenía Nada de Tala Este tenía Tres Y este Vamos a poner Tres también Vale Levin sigue Haciendo ropa Que nos viene bien Muchachote Es que nos viene Genial Aquí Nada Va el sol Cero grados Bajo cero Pero aquí Tumba El solito Mira el Norber Vale 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 La camita El Norber Hijo Yo sabría Que llevárselo De aquí ¿Cómo van Mis animales? Ay El que diestraba Los animales Era aquí Ah ¿Ves? Mitsumi Te va a tocar Vamos a poner A Levin Que aprenda Un poquito De estabilidad Lo podemos Poner Toda A Mitsumi Por supuesto Vale Mitsumi Sigue cocinando Hasta que tenga Diez Ya que tenemos Carne A lo mejor Había que ponerle Que hiciese También cocina Comida buena Tenemos El proyecto Comida sencilla Venga Buena comida Ah Que tiene que tener Nivel 6 Mitsumi ¿Qué nivel tiene esa amiga mía? Nivel 5 Todavía Bueno Tampoco le queda mucho Pues entonces Analizamos todavía Paciencia Levin Convéncele Por Dios Vamos a ver Si puedo mandar A Norbert Quiera Que se encargaba Aquí viene Convéncele Ya Si le convence Ya Por lo menos Recuperamos Un paisanuco A ver A ver A ver Tenía que estar Muy cerca De convencerse Como se dan Los humanos Son coleguitas A fallar Reglamento Humor bajo Claro Está congelado El colega Está congeladete Un grado bajo Terrible A ver Este No sé Si llega No sé Si llega A colocar Las defensas O no Solo había Colocado Una A lo mejor Es el momento De hacer De las otras Vamos a ver Cuanta madera Tenía yo Había bastante Pues si Yo creo Que las voy a hacer En construcción Vale Yo tengo aquí Este muro Que bueno Pues la verdad Es que me da Una cierta ventajilla No os voy a decir Que no Este muro Funciona De la siguiente manera Tú le construyes Simple y llanamente Y ellos son capaces De disparar Por detrás Ya tengo Un nuevo recluta Por fin Veamos Tienes cama dormitorio Por aquí Muy bien Es médico Bien ¿Qué puedes hacer? Transportar Pues mira A lo mejor Nos venía bien En este momento Tala Cultivo Caza Vigilancia ¿No? Que paso Tengo a Norbert Tala Arte Investigaciones Mejor que Norbert Vamos a ponerle Este a investigar Es por Tala Investigar Y a este Que le cambio Cultivo Caza ¿Qué les podría poner? Es que este A lo mejor Me interesa Más tenerle Aquí para Trabajar En esto Entonces Me había puesto Aledil Por cierto ¿Cómo están Mis animales? Ya son Capaces Mira Un burrico Está embarazado Bien Embarazado Bueno Pues Hemos perdido A Wenner Pero hemos ganado A Grillo A Grillo Con Finjón Todavía no me han hecho Las tumbas A las tumbas Luego de vez en cuando Se acercan Y se ponen A rezar A sus pies Oye Cada uno Cosas que son Muy realistas En este juego Perdón Vamos a ver Estos dormitores ¿Cómo se está construyendo? Ah Parece que me ha habido 21 grados 20 Subiendo aquí A ver si hay más de las camas Que son muy necesarias Y los muertes Y los muertes Estos defensivos Aquí coloca uno Vamos a hacer Lo propio En todos los lados Voy a plantar otro aquí Vale Y otro Fíjate Aquí les he visto venir antes Y no me ha gustado Nada Vale Y aquí Otra más Vale Muy bien Tengo muchos árboles Donde se pueden proteger Para disparar Mira Misumi Haciéndome defensas Muy bien Muy bien Misumi Esto es más interesante De lo que parece No me venga Atacar ahora cualquiera Y no liemos Para El arma de antes Vamos a ver Levi Tú tienes una pistola Misumi La escopeta Una pistola Gryghan Vamos a darte El Gryghan Del este Aquí Para subir Compacto Aunque es una mierda Pero es un arma A distancia Y nos viene Genial Hasta que tengamos Cositas Mejores Bien Oh Misumi Que rápido Estás construyendo Estás defensa Macho Que contento Me tienes Y las habitaciones Y nace Misumi Mercader de armas De la unión Hion Mira Ya tengo aquí Algo de ropa Calidad Mediocre Y normal Pues fijaros Es que Vamos a asignar Por ejemplo A misumi Que tenga ya Ropa de abrigo En políticas Asignación Forzada Fuera Vamos a ponerle Ay mira Que gringo Vamos a ponerle Que se defienda Misumi Cualquier cosa No Vamos a poner Vestimenta básica Lo que pasa Que se va a poner Solo en la Nora Normal Medio Medio Bueno Mira he tomado Una ardilla Esto va a ser Para carne Como está mandado Vale Veamos A ver Quien es el mejor Comunicador Que tengo Quizás Norber Financia 9 de 10 Vamos a darles a ellos Lo mejor Socialización 3 Sin ninguno Norber 9 Norber Ven aquí A ver Que le podemos Comprar aquí A Wally O Wally Como se llame Hola campeón Vamos a ver Que me vendes Mira tenemos Tenemos este arco corto Que no nos sirve De nada Que se le vamos a vender Y les vamos a vender También el cuchillo De plastiacero Y vamos a ganar Un poquito de dinero Si tenemos porras Y cuchillos Aquí para Hostias Todo esto vendido Que no nos sirve De nada Que le puedo comprar Ya a este señor Rifle de cargas Ostras Este molaría Pero no tengo 3000 Ropa Pues que de aquí No me interesa nada Y de momento Hasta la medicina Me vendría bien ¿Por cuánto me cuestan todas? 19 Pues se las voy a comprar Que aquí se te diga Venga Aceptamos Para cuando venga otro Tendremos más ropa Que eso nos interesa muchísimo Los animales Siguen Sin transportarme Las cosas Eso ralentiza todo Muchísimo Que guay Ya tengo una defensa aquí Esta medias ¿Dónde estás? Mitsubi ¿Dónde estás? Amiga mía Trabajando Bien 21 grados Este otro rato Riendo sale la puerta Muy bien Muy bien Muy bien Esto está Yendo las cosas Muy bien Vale Grig aún Este por lo menos Está yendo ¿Qué más tenemos que evolucionar Por acá Aparte de defensas Muy bien Mitsubi Está preparando todo Una crono Y ya se va Vale Perfecto Ya hemos hecho Todo lo que teníamos que hacer Con ellos Así que Una tombita Mira Este lo ha empezado a hacer Aunque hasta aquí no molesta a nadie Pero bueno En el momento que esta Todavía queda por ahí Hasta que no se termina de Pudrir del todo Y de Buah Fíjate Por aquí aguanta Aquí le tendríamos presente Hasta que no le entierre No va a desaparecer Herrería Muy bien Maquinado Vale Adelante Bien Pues seguimos Adelante Estos Fijaos Que hasta que no Tenga ninguna De los requisitos Que yo tengo aquí Aquí no se rellena Y fijaos Ya tenemos Cuatro prendas Que podemos vender Bueno Parece un buen momento Para acabar este capítulo ¿Os parece? Nada Pues bien Lo voy a pausar aquí Muchas gracias por verme Si os ha gustado Dadle al like Y suscribiros Muchas gracias Hasta la próxima